Me impactó cuando se conoció la definición de los ganadores del pleno de economía, el último que se entrega, después se ve el de la paz, después se ve el de economía, que se ve en un lugar distinto, en diciembre todos reciben el galardón de la Academia Sueca, pero el tema fue apasionante, la importancia de las instituciones en los países, y en el progreso de los países, algo impresionante, lo cual justamente desde el 83 para acá, cuando recuperamos la normalidad institucional, bueno, muchas veces eso está en el centro, ¿no? Es una cosa chiquita, esta discusión entre la IGJ y nuestra AFA, muestra que acá mucha gente no sé si respeta tanto, si tiene apego institucional, pero bueno, un experto en el tema y uno de los adhesores y consejeros de nuestra querida Fundación Libertad de Progreso es Martín Krause, el profesor que ha tenido la enorme gentileza de atentarnos. Martín, buenos días, Ignacio Rubiero lo saluda, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Gracias, encantado. Bien, Martín, no, gracias por atendernos, por tu gentileza un sábado. A mí me impresionó, como periodista y como abogado, cuando di, bueno, estos economistas hablan de la importancia de las instituciones, que es fundamental, ¿no? Y el progreso de las naciones. Hablando, me parece a mí impactante eso, ¿no? Sí, por suerte, digamos, este premio ha rescatado ese tema, que es un tema clásico, ¿no? Porque aparece ya, no sé, en Adam Smith, como tantas otras cosas. Sí. Pero que en mucho, durante el siglo XX y lo que va a este siglo, muchos economistas haciendo énfasis en modelos matemáticos y esas contribuciones, digamos, no habían prestado atención, creo yo, lo suficiente al papel que cumplen las instituciones, pero, acá haremos algo, estamos hablando de instituciones como reglas de juego, ¿sí? Claro. Es decir, no organizaciones. Pensemos en el fútbol, por ejemplo. La FIFA es una organización, la AFA es una organización, los clubes son una organización, pero luego hay un conjunto de reglas de juego que relacionan a todos estos. A eso le llamamos marco institucional. Y a eso se refieren los premios Nobel en relación a los países, por supuesto, ¿no? Claro, y eso me corregime, ¿no, Martín? Pero lo relacionan con el progreso, el mayor o menor progreso de las naciones, ¿verdad? Quienes tienen más apego por el plexo normativo. Claro. Los países que tienen mejor calidad de instituciones, hay una correlación directa, tienen mejores niveles de vida, son países que han progresado. La historia muestra que primero es el cambio institucional y luego se produce el desarrollo, el progreso. Primero fue la revolución gloriosa en Inglaterra y después la revolución industrial. Incluso en la Argentina, primero fue la constitución de 1853 y después vino el increíble progreso que tuvo la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Primero fue el orden institucional. Exactamente, que permitió todo lo demás. Y hoy, digamos, en ese esquema, ¿no? ¿Cómo está, digamos, la región? Imaginamos que está muy bien por nuestros vecinos, ¿no? Con la sola excepción de Venezuela y alguna otra locura por ahí. ¿Y cómo estamos nosotros en ese camino, Martín? Bueno, hay de todo. Nosotros en la Fundación Libertad y Progreso hacemos todos los años y hace muchos años un índice de calidad institucional. Dentro de América Latina, los tres países que tienen mejor calidad institucional son, en este orden, Uruguay, Costa Rica y Chile. Chile fue siempre el mejor durante mucho tiempo, pero en los últimos años ha caído levemente. Pero estos tres, Uruguay, Costa Rica y Chile, son los mejores. Y al fondo de la tabla siempre vienen Haití, Cuba, Venezuela. Esos son los que están al fin. Ah, bueno, Bolivia también ahí cerca, Nicaragua, perdón. También, bastante mal. Sí. Terrible. Vos sabés que contás una cosa y hace unos días Melco, en una charla de subordinación, contó que estuve en Uruguay, justamente en un panel de los cuatro candidatos que votan dentro de la semana. Nadie habla de Uruguay. Digo, me dice, mira, costaba ver quién era quién, porque todavía en Uruguay igual, ¿no? Dice, ¿cómo te ves que costaba? No, no, ninguno te asustaba, ninguno te metía. Además, un nivel de civilización, parece mentira, pero es acá, digamos, acá nomás, en Parque Norte. Acá enfrente, ¿no? Así es, sí. Nosotros evaluamos tanto sea la calidad de las instituciones políticas como de las instituciones de mercado o económicas. Los países difieren en eso, de pronto. Uruguay tiene muy buenas instituciones políticas, un poco menos en las económicas. Chile, al revés, tiene un poco mejor en las económicas que en las políticas, pero bueno, todos ellos están ahí en puestos, digamos, que son 23, 24, 25 en el mundo. Argentina está, no sé, 110, más o menos, para darte una idea de cómo venimos. Bueno, ustedes tienen un león que van a actualizar, que es una propuesta de cómo gobernar y muchas cosas que se están viendo en materia de regulación y avance, y ustedes la proponen mucho. Por último, hay un índice de libertad económica. Eso marca mucho porque vos, en materia de libertad económica, cuando estás arriba, estás indicando un montón de cosas, ¿no? Desde los niveles de inversión, de progreso, hasta el nivel de vida de la gente, ¿no? Cómo vive la gente el día a día. Eso me parece muy, pero muy importante. Nosotros tenemos que ser difusores de eso, ¿no? No de relatos, sino de realidades. Sí, claro. El cambio institucional siempre es lento, no se produce de la noche a la mañana. Pero claramente la Argentina tiene que seguir en un camino de mejora institucional, sobre todo porque la Argentina, donde peor estaba, era en el ámbito de las instituciones económicas, como creo que todos intuitivamente nos damos cuenta. Bueno, hay que ordenar eso, hay que limpiar eso, hay que mejorar la calidad institucional, lo cual significa, bueno, parte de muchas cosas se están haciendo, respetar los derechos de propiedad, tener una moneda sana, abrirse al comercio, eliminar regulaciones que no dejan funcionar a los mercados. Bueno, todo eso es lo que hay que hacer en camino a mejorar la calidad institucional en el ámbito económico. Bueno, eso será porque tengo el libro de la fundación, pero yo creo, yo soy de Racing nada más, soy casi un optimista por definición, Martín. No tengo un marcado de optimismo, pero yo creo que si miramos la Argentina a la que venimos, y dentro de un tiempo volvemos a mirar a la Argentina, no la vamos a conocer. Si seguimos en este rumbo, me parece que no la vamos a conocer, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor concepto de la palabra, porque hay, digamos, como vos dijiste, es lento, pero dice que hay un momento en el cual vos, es un momento bisagra, ¿no? Das un giro copernicano y seguro no, salimos para el otro lado, me parece. Sí, pareciera ser, y yo espero, sí, que sea así, porque este es un camino que hay que seguirlo en forma continuada y terminar con los zigzags que teníamos permanentemente antes, ¿no? Que íbamos diez años para un lado, diez años para el otro. Entonces acá lo que hay que seguir es un camino que continúe en el tiempo. Lo dijo el coloquio, no sé, no es ahora cuándo. Me gustó ese lema, ¿viste? Que el lema del coloquio marca un poco el futuro. Si no es ahora, ¿cuándo, no? Es así. Sí, así es. Martín, bueno, gracias por tu tiempo, por tu gentileza. Habrá que hablar de los nobles de economía, es apasionante, y por supuesto por la dedicación y la atención que tienen con nosotros. Bueno, buen fin de semana, un gustazo y siempre a las órdenes, ¿eh? Gracias, gracias, gracias por llamar. Gracias, Martín. Por favor, un fuerte abrazo. El profesor Martín Krauser con nosotros, uno de los consejeros de la Fundación Libertad y Progreso.